Si se ha encontrado en pecado, morirá a pedrada. Era como el rechazo de la sociedad. Los maestros de la ley y los pariseos presentaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés debe morir a pedrada. ¿Tú qué dices? Jesús de Nazaret, ¿tú qué dices? Aquel que no tenga pecado, que tire la primera pieza. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? No, ninguno, señor, tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Gracias.